Música ¿Quieres? Date cuenta Varones, un solo grito a la una, a las dos ¡Machos! ¿Cómo te quedó el ojo? Sin pegarse mucho, sin pegarse mucho Turismo y cultura Hombro Oreja Cadera ¡Hombro, otro! Listo, la salsa y el héroe en el otro hombro Ok Lo que sepa, lo que sepa Que te he conocido Vivo, 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 tan feliz Ok Y es que te quiero, weón Dile que bailando te conocí Cuéntale Cuéntale Dile que esta noche te quiero En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Ay, 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 ay Chuta, ay, ay Compadre, para ti Para ti Mi flaca, para ti Para ti Flaco, esto es suyo Y el de la chica también La princesa también se lleva a unos amigos de la ganga Y flaca también La nevera se la da al último Lo digo con todo el gusto del mundo No hay público que se haya igualado al público de Chone Quiero felicitarlos de verdad Excelente colegio Buen público Buena gente Muy bien Bueno, vamos a Aquí Concluyendo ya Terminando La actividad aquí en Chone Gracias mis queridos amigos La próxima semana En otra ciudad del Ecuador